Vamos a calcular el Jacobiano, en este caso de un robot con tres grados de libertad que se mueve en este plano. Tenemos tres articulaciones rotacionales, tita 1, tita 2, tita 3. Los ejes de giro de esas articulaciones son perpendiculares al plano, al plano en el cual se está moviendo. El eje zeta 0 sale hacia afuera, igual que el eje zeta 1, el eje zeta 2 y el eje zeta 3. He puesto los resultados de la matriz de transformación homogéneas obtenidas en el problema cionático directo, la matriz de 1 con respecto a 0, matriz de transformación homogénea de 2 con respecto a 0 y la total del robot que describe la pinza respecto a la base dependiendo de las tres articulaciones. En nuestro caso, el Jacobiano, el Jacobiano de nuestro robot, dado que tiene tres articulaciones, va a tener tres columnas y la primera de las columnas va a tener una parte superior que es el Jacobiano de velocidad lineal y una parte inferior que va a tener el Jacobiano de velocidad angular. Y como estaba diciendo, cada una de esas columnas se puede calcular, el Jacobiano de velocidad lineal se puede calcular por método analítico derivando parcialmente, por ejemplo, respecto a la primera articulación, el vector de posición absoluto de la pinza respecto a la base y en este caso, el Jacobiano de velocidad angular, según las expresiones deducidas en vídeos anteriores, va a tener, va a ser el eje de giro z0. La segunda columna, su Jacobiano será, Jacobiano a velocidad lineal derivada parcial respecto a tita 2 del vector de posición de pinza, Jacobiano a velocidad angular, el eje z1 de giro. Y la tercera columna va a ser la derivada parcial respecto a la articulación tita 3 del vector de posición absoluto de la pinza y el Jacobiano de velocidad angular, el eje de giro z2. Si en lugar de utilizar el Jacobiano analítico velocidad lineal, utilizamos el Jacobiano geométrico, se dedujo en vídeos anteriores que el Jacobiano de velocidad lineal, por ejemplo, para la primera columna, primera articulación, será el eje z0 multiplicado vectorialmente por la diferencia de vectores de posición absoluto de pinza menos vector de posición absoluto del sistema de referencia 0, Jacobiano a velocidad angular, igual que hemos puesto en la expresión anterior, z0. Para la segunda articulación, segunda columna, tendremos que el Jacobiano de velocidad lineal geométrico va a ser el eje z1 de giro multiplicado vectorialmente por la diferencia de vectores de posición de pinza menos posición absoluta del origen del sistema de referencia 1, Jacobiano a velocidad angular, el eje z1, y en la tercera columna, dado que la articulación también es rotacional, la expresión del Jacobiano de velocidad lineal geométrico será eje z2 multiplicado vectorialmente por vector de posición absoluto de pinza menos el vector de posición del sistema de referencia y menos 1, en este caso, nuestra articulación yésima es la 3, 3 menos 1, 2, y el eje de giro, el z1 menos 1, el eje z2, todos los vectores expresados en la base 0. Indicar, por ejemplo, que este vector es un vector de posición relativo que describe la posición relativa que hay entre la referencia o los orígenes de la referencia 2 y 3, lo mismo que este es un vector de posición relativo que describe la posición relativa que hay del sistema de referencia 1 al 3 expresado en la base 0. Bueno, pues, desde el punto de vista geométrico, todos los parámetros del Jacobiano geométrico, el Jacobiano de velocidad lineal de angular geométrico, se pueden obtener a partir del problema cinéutico directo. Vamos a empezar a señalar algunos de ellos. Por ejemplo, z0 expresado en el mismo es el eje z0 en el mismo, por lo tanto, eso va a ser el vector unitario k, que vale 0, 0, 1. En este caso, la dirección del eje z1 expresado en la base 0, z1 es un vector que sale hacia afuera y tiene la misma dirección que z0. Por lo tanto, también va a ser un vector unitario 0, 0, 1. ¿De dónde se obtiene también? Pues se puede obtener de la matriz de cambio de orientación, que describe la orientación de 1 con respecto a 0, sabiendo que este es el eje z sub i menos 1 expresado, en este caso el eje z1 expresado en la base 0. Y lo mismo, el eje z2 es un eje que sale hacia afuera, partiendo el origen a sub 2, tiene las mismas direcciones que el eje z1 y z0, y también es un vector constante que vale 0, 0, 1, y que se puede obtener de la matriz de cambio de orientación del sistema de referencia 2 con respecto al 0, tercera columna z2 con respecto a 0. Ahora vamos a analizar cuánto vale el vector r3. El vector r3 es justamente la posición, es este vector, que describe la posición absoluta de la pinza, expresada en los componentes en la base 0. a sub 1 coseno de 1 más a sub 2 coseno de 1 2 más a sub 3 coseno de 1 2 3. Segunda componente, a sub 1 seno de 1 más a sub 2 seno de 1 2 más a sub 3 seno de 1 2 3, y tercera componente 0. Podemos ver que esas componentes de posición son las posiciones en x toda esta distancia, más toda esta distancia, más toda esta distancia. El primer tramo es a sub 1 coseno de 1, longitud del eslabón por el coseno del ángulo, tita 1. El segundo tramo es a sub 2 por el coseno de la suma de tita 1 más tita 2, todo este tramo, y el tramo último sería longitud del eslabón a sub 3 por el coseno de, en este caso la suma, de tita 1 más tita 2 más tita 3, es porque proyectamos sobre el eje horizontal x0. Igualmente, la componente y, hemos dicho que vale esta expresión, a sub 1 seno de 1, sería este tramo, longitud, vamos a ponerlo, vamos a dibujarlo mejor, sería este tramo, a sub 1, longitud del eslabón por el seno del ángulo tita 1, más este otro tramo, longitud del eslabón a sub 2, por el seno de, la suma de los dos ángulos tita 1 más tita 2, porque estamos proyectando en el eje sub 0, más hasta llegar a la posición, en este caso la posición vertical del eje, del origen osui, y el tramo 3 sería a sub 3 por la suma, por el seno de la suma de los tres ángulos. Siguiente cuestión, es plantearnos cuánto vale este vector, el vector de posición R sub 0, el vector de posición R sub 0, es un vector de posición absoluto, que nace del punto, origen osu 0, y muere en el mismo, por lo tanto es un vector nulo. La cuestión siguiente, es plantearnos cuánto vale, este vector, este vector R sub 1, R sub 1, es un vector, que lo podemos obtener, es la posición del origen osu 1, es la posición del origen osu 1, este origen expresado, en el sistema de referencia 0. En este caso, consiste en quitar, estos dos tramos, y tendríamos, primer tramo asu 1, por coseno de 1, según la componente i, asu 1, por el seno de 1, y la componente z es nula. ¿De dónde podemos obtener, ese vector? Pues ese vector, también lo podemos obtener, componentes asu 1, coseno de 1, asu 1, seno de 1, y 0, lo podemos obtener, de aquí, de la materia de transformación homogénea, que nos describe, posición y orientación, del sistema de referencia 1, con respecto a 0. Este es el vector, que nos describe, la posición del origen osu 1, expresados componentes en la base 0. Voy a ponerlo, sería, asu 1, coseno de 1, asu 1, seno de 1, y 0. Y el vector r sub 2, pues en este caso, sería un vector, el vector que nos indica, la posición, la posición, del sistema de referencia, del origen, del sistema de referencia 2, expresados sus componentes, en la base 0, es decir, sería añadir, a las distancias anteriores, el trozo del eslabón, a sub 2, con lo cual me quedaría, componente x, asu 1, coseno de 1, más asu 2, coseno de 1, 2, componente y, asu 1, seno de 1, más asu 2, seno de 1, 2, y componente z, 0. Ese vector, se puede obtener también, de esta matriz, de la matriz, que nos describe, posición y orientación, del sistema de referencia 2, respecto a 0, cogiendo, la última columna, sus tres primeras componentes, esas son, las tres componentes, que nos describen, la posición absoluta, del sistema, del origen, del sistema de referencia 2, expresar las componentes, en la base 0. Bien, pues, con todos los datos, sobre, sobre la pizarra, vamos a, ahora, calcular, las operaciones matemáticas, que nos permitan, ya tenemos calculado, la, la jacobina de velocidad angular, inferior, y vamos a calcular, las componentes, del jacobina de velocidad lineal, o bien, utilizando, método geométrico, o bien, método analítico, utilizando el método geométrico, voy a, calcular, la primera, componente, z0, multiplicado, vectorialmente, por, r3, menos r0, bueno, pues, en ese caso, z0, multiplicado, por, vectorialmente, por, posición absoluta, de r3, menos r0, z0, hemos dicho, que es un vector, constante, unitario, que vale, 001, multiplicado, vectorialmente, por r3, menos r0, como r0, es un vector nulo, me quedaría r3, r3, es la posición absoluta, de la pinza, a su 1, coseno de 1, más a sub 2, coseno de 1, 2, más a sub 3, coseno de 1, 2, 3, primera componente, en el eje, x0, segunda componente, en el eje, y sub 0, sería a sub 1, seno de 1, más a sub 2, seno de 1, 2, más a sub 3, seno de 1, 2, 3, componente expresada, en el eje, y sub 0, y en el eje, z, su valor es nulo, ya que no, no se mueve, nada más que en el plano, xy. El resultado de hacer este producto vectorial, primera componente, cojo segundas y terceras, y las multiplico en aspas, con lo cual me quedaría, primer componente, 0 por 0, menos a sub 1, seno de 1, con signo negativo, menos a sub 2, seno de 1, 2, y menos a sub 3, seno de 1, 2, 3. Segunda componente, cojo las primeras y las terceras, y las multiplico en aspas, y todas ellas por menos 1, quedándome, menos, menos, por lo tanto más, a sub 1, coseno de 1, más a sub 2, coseno de 1, 2, por 1, más a sub 3, coseno de 1, 2, 3, por 1. y la tercera componente, cojo primeras y segundas, y las multiplico en aspas, y vemos que me sale 0. Este mismo resultado, lo hubiéramos obtenido, aplicando la expresión del Jacobiano, analítico, y derivando respecto a tita 1, este vector de posición, a sub 1, coseno de 1, más a sub 2, coseno de 1, 2, más a sub 3, coseno de 1, 2, 3, ya que esa primera componente, sería, la derivada del primer sumando, la derivada del coseno es menos el seno, por lo tanto, menos a sub 1, seno de 1, más 1 constante, derivando respecto al tita 1, el segundo sumando, a sub 2 constante, la de al coseno menos el seno, menos a sub 2, seno de 1, 2, y lo mismo con el tercer sumando. Mientras que la derivada, ahora derivaría, la segunda componente del vector de posición, absoluto, de la pinza, a sub 1, seno de 1, más a sub 2, seno de 1, 2, más a sub 3, seno de 1, 2, 3, y el resultado, la derivada del seno es el coseno, y su, y valora su 1 constante. Lo mismo para el segundo sumando, la derivada del coseno es el seno, por lo tanto, queda a sub 2 constante por el coseno, y a sub 3 constante, por la derivada del seno, que es el coseno, y la derivada de 0, sale 0. Ya hemos calculado la parte del jacobiano de velocidad lineal asociada a la primera columna, primera articulación. Vamos a proceder ahora a calcular el jacobiano de velocidad lineal de la segunda articulación. En el jacobiano de velocidad lineal de la segunda articulación voy a utilizar el método geométrico z1 por r3 menos r1. Z1 es un vector que ya lo hemos demostrado abajo, que tiene valor constante 0,0,1, y multiplicaremos ahora por la diferencia de estos vectores absolutos de posición r3 menos r1. Vamos a ver cuánto sale. r3 menos r1 es coger el vector de posición absoluta de la pinza y restarle el vector de posición del origen osu1. O lo que es lo mismo, esto nos va a dar el vector de posición relativo que nace en el origen osu1 y muere en el origen osu3, vector que tendría ahora como tramos, expresados las componentes de la base 0, tendría estos dos tramos. Tendría este tramo y este tramo en el eje x y en el eje y pues tendría el segundo y el tercer tramo. Segundo tramo va a ser a sub 2 coseno de 1,2 más sub 3 coseno de 1,2,3 y en el eje y tendremos componente a sub 2 seno de 1,2 más sub 3 seno de 1,2,3. Mismo resultado que se obtiene, repito, restando componentes de r3 absolutas menos r1 absolutas. r3 absolutas, primera componente, a sub 1 coseno de 1 más sub 2 coseno de 1,2 más sub 3 coseno de 1,2,3 menos a sub 1 coseno de 1. Es decir, se nos va el primer sumando y nos quedará, como hemos dicho de forma geométrica, nos queda el segundo tramo a sub 2 coseno de 1,2 más a sub 3 coseno de 1,2,3. La segunda componente quedaba el tramo 2 y el tramo 3, o lo que es lo mismo, esta componente que estoy indicando, a la cual le restamos a sub 1 seno de 1. Se nos va el primer tramo y nos quedará y nos quedará valor numérico a sub 2 seno de 2,3 más a sub 3 seno de 1,2,3. Y la tercera componente me queda nula. El producto vectorial de estos dos vectores, pues me sale primera componente, cojo segundas y terceras y las multiplico en aspas, quedándome menos a sub 2 seno de 1,2, menos a sub 3 seno de 1,2,3. La segunda componente me va a quedar primeras y terceras multiplicadas en aspas y por menos 1, por lo tanto me queda menos con menos más a sub 2 coseno de 1,2,1 a sub 2 coseno de 1,2,1 más a sub 3 coseno de 1,2,3,1 Y la tercera componente es nula, ya que multiplico primeras y segundas en aspas y me queda cero. Este resultado se podría haber obtenido derivando parcialmente respecto a dita2 este mismo vector que tenemos aquí. Vector de posición absoluta de pinza, a sub 1 coseno de 1 más a sub 2 coseno de 1,2 más a sub 3 coseno de 1,2,3. Componente segunda a sub 1 seno de 1 más a sub 2 seno de 1,2 más a sub 3 seno de 1,2,3 y componente última cero. Se da lo mismo ya que estoy derivando ahora respecto a dita2. Derivando respecto a dita2 todo el primer sumando de la primera componente es nulo, la derivada de una constante a sub 1 coseno de 1 es cero y me quedará en el segundo sumando sí que depende de tita2 y la derivada será a sub 2 constante por la edad del coseno, el seno negativo. Y lo mismo a sub 3, tercer sumando constante a sub 3 y la edad del coseno menos el seno. Y ya para acabar, la otra componente y z son también evidentes. Ya para acabar vamos a calcular el jacobiano de velocidad lineal de la tercera articulación debido a la tercera articulación haciendo el producto de z2 por r3 posición absoluta de la pinza menos posición del origen 2 que me va a quedar vector z2 hemos dicho que era 0,01 multiplicado por la diferencia de vectores. La diferencia de vectores gráficamente estos dos vectores en el fondo la diferencia de estos dos vectores es el vector relativo de 2 a 3 expresado sus componentes en la base 0. Por lo tanto gráficamente analizo ese resultado y ese resultado en este caso va a ser solo coger el vector relativo que nace del origen a sub 2 y muere en el origen a sub 3 pinza. Me va a quedar solo este tramo justamente el brazo perdón la longitud del eslabón a sub 3 proyectada en x0 me queda justamente el tercer tramo en el eje x0 y en el eje y0 me quedará en el eje x0 primera componente longitud del eslabón a sub 3 proyectada por la suma de los tres ángulos su coseno en el eje y lo mismo pero proyectada en el seno me va a quedar a sub 3 coseno de un 2 3 en el eje y sub 0 proyectado me va a quedar a sub 3 seno de un 2 3 y el eje z0 el resultado ahora lo voy a evaluar vamos a evaluarlo ahora el resultado utilizando ahora el método analítico donde vamos a derivar respecto a dida 3 las componentes del vector de posición de la pinza a sub 1 coseno de 1 más a sub 2 coseno de 1 2 más a sub 3 coseno de 1 2 3 segunda componente a sub 1 seno de 1 más a sub 2 seno de 1 2 más a sub 3 seno de 1 2 3 y tercera componente 0 bueno pues en ese caso el resultado si derivo respecto a dida 3 la primera componente los dos primeros sumandos son constantes por lo tanto sus derivadas parciales van a ser nulas y me va a quedar solo la derivada del tercer sumando donde a sub 3 es constante y la derivada del coseno es menos seno de 1 2 3 segunda componente lo mismo tenemos dos sumandos constantes ya que estoy derivando respecto a la articulación dida 3 me quedará 0 y solo tendré que derivar respecto a dida 3 la última componente que va a ser a sub 3 constante por la derivada del seno que va a ser el coseno de 1 2 3 bueno pues ya tenemos todos los resultados de ese jacobiano voy a sustituirlos vamos a sustituirlos y el jacobiano de mi robot va a tener la siguiente expresión jacobiano de velocidad lineal de la primera articulación era este resultado lo indico menos a sub 1 seno de 1 menos a sub 2 seno de 1 2 menos a sub 3 seno de 1 2 3 jacobiano de velocidad segunda componente a sub 1 coseno de 1 más a sub 2 coseno de 1 2 más a sub 3 coseno de 1 2 3 tercera componente 0 esta es la jacobiano de velocidad lineal de la primera articulación jacobiano de velocidad angular es z 0 que vale 0 0 1 pasamos a la segunda articulación segunda columna el resultado que hemos obtenido era este y lo sustituyo quedándome menos a sub 2 seno de 1 2 menos a sub 3 seno de 1 2 3 segunda componente a sub 2 coseno de 1 2 más a sub 3 coseno de 1 2 3 tercera componente nula y luego la conviene de velocidad angular es el eje z 1 expresado en la base 0 que hemos dicho que es constante y la tercera columna debido a la tercera articulación es este resultado lo sustituyo y me quedará menos a sub 3 seno de 1 2 3 perdón positivo a sub 3 coseno de 1 2 3 y 0 y el jacobiano de velocidad angular es el eje z2 que es constante en la base 0 y vale 0 0 1 este es el resultado del jacobiano la aplicación directa de este jacobiano consistiría en por ejemplo decir y poder calcular la velocidad lineal de la pinza expresada en la base 0 cogiendo la parte superior del jacobiano la matriz superior de 3 por 3 la voy a dejar ahí indicada multiplicada por 3 mis 3 variables de articulación sus derivadas tita 1 punto tita 2 punto tita 3 punto radianes por segundo esa expresión me va a permitir obtener la velocidad lineal de la pinza y lo mismo la velocidad angular de la pinza la puedo obtener multiplicando la matriz jacobiana de velocidad angular es decir la submatriz inferior de 3 por 3 por esas velocidades de articulación en radianes por segundo tita 1 punto tita 2 punto tita 3 punto que en este caso particular dado que esta matriz tiene una estructura constante 0 0 1 0 0 1 y 0 0 1 sus tres columnas en este caso es 0 0 1 0 0 1 y 0 0 1 lo que me queda es que la velocidad angular me va a quedar 0 por tita 1 punto más 0 por tita 2 punto más 0 por tita 3 punto 0 la componente segunda del vector de velocidad angular lo mismo me va a quedar nula y la tercera componente de este vector de velocidad angular me va a quedar 1 por tita 1 punto más 1 por tita 2 punto más 1 por tita 3 punto este es el resultado de la velocidad angular el resultado de la velocidad lineal lo dejo a calcular y vamos a analizar este resultado de la velocidad angular la velocidad angular que he obtenido en este robot son la suma en el eje x y en el eje y no hay velocidad angular ya que los vectores de velocidad angular en los tres casos son vectores que tienen direcciones que salen hacia afuera tita 1 punto hacia afuera tita 2 punto y hacia afuera también tita 3 punto por lo tanto la suma de las tres velocidades angulares va a tener la dirección en z0 constante y su magnitud tita 1 punto tita 2 punto y tita 3 punto en x y en y no tiene n velocidad angular como hemos visto la velocidad lineal que he mandado calcular tendrá únicamente componentes componentes x y y ya que la componente z va a ser nula la velocidad lineal solo se va a proyectar sus componentes en el plano x0 y 0 componentes x y la componente z por lo tanto deberá salir un resultado nulo dejo como ejercicio el cálculo de esta velocidad lineal de la pinza y con eso damos por finalizado la obtención del jacobiano de este robot con 3 grados de libertad x y ch 2 3 3